Música Últimamente nuestras cholas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás A por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con él Música Música Si nos vamos, si se baja pues nos fuimos Pillo el ave, campo otra vez, tirolino Ya lo sabes, antes de ayer lo dijimos Oh, 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 oh Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Pilla el ave, avión, coche, el kilolimo No lo saben, pero hace cinco dimos Nena, por tu forma de hablar Y tú y yo Últimamente nuestras cholas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás A por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con él Música 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 Música